Estamos convocando a una nueva reunión de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Cultura, de la Comarca. En este caso va a ser en el Caldero, en el Espacio Cultural, en el Teatro El Caldero, que es en calle Patagonia, número 277, a las 20 horas de mañana martes 27, como vos decías. Entonces, un poco siempre para nosotros la convocatoria a la Asamblea es para dos cosas. Por un lado, seguir organizándonos como comunidad cultural de la comarca, pero también para ponernos al día de la información. Estamos viviendo momentos en los que todos los días hay novedades y la verdad es que la incertidumbre es mucha. Todavía vemos que todos los institutos y entes culturales nacionales están totalmente paralizados. Estamos esperando que muchos de ellos se terminen de definir las designaciones de presidentes, directores ejecutivos o las coordinaciones, digamos, correspondientes. Hay muchas deudas de subsidios, aportes y apoyos comprometidos desde el año pasado que no se pagaron. Digo, por ejemplo, por mencionar alguno que conocemos de acá, del tubo, nosotros el año pasado no recibimos el subsidio de mantenimiento de sala, por ejemplo, que nos ayuda a sostener el espacio abierto. Entonces, realmente los proyectos culturales, los artistas, los espacios culturales estamos en riesgo. La verdad es que la situación, como decíamos recién, es muy riesgosa, es muy peligrosa para todo el sector. Así que, bueno, para eso es la Asamblea, ¿no? Y estamos convocando de nuevo a una nueva reunión para la gente que viene participando y también para sumar a gente que se quiera incorporar. Estamos trabajando en comisiones de laburo para hacer operativo todos los proyectos que van surgiendo. Y, bueno, un poco eso, invitar a que nos juntemos, a que charlemos, debatamos, nos informemos, estemos actualizados de cómo viene toda esta cuestión y podamos definir en conjunto cómo seguir. Mañana, martes 27 de febrero, a las 20 horas, en El Caldero, que queda en calle Patagonia 277. Vamos rotando de espacios porque está bueno, justamente, visibilizar todos los espacios y lugares que formamos parte de toda esta red, que es la Asamblea. Así que, bueno, esa es la convocatoria. Es abierta, como siempre que se plantea la Asamblea. No va a ser ni la primera ni la última. Se pueden sumar ahora. Y, bueno, eso, encontrémosnos para poder resistir juntos y pensar alternativas de cómo también seguir funcionando en red, porque es la manera que tenemos de sostenernos. ¡Gracias!